Ok, bueno, entonces, a lo que vamos, volvemos a nuestro código, ¿vale? Entonces, lo que digo es, aquí se crea el objeto, ¿vale? Aquí, en la línea 6 se crea el objeto, en la línea 7, al objeto le digo, digamos, le pongo al lado un enanito, y entonces, cada vez que el objeto cambie su propiedad, readyState, el enanito llama a la función, ¿vale? Entonces, aquí, antes del if, vamos a poner un console.log, y digo, bueno, voy a ponerlo bien escrito, ¿vale? Esto va a salir en la consola, console.log, y ponemos, soy el enanito, y el readyState ha cambiado a, y ponemos el readyState, el dis.readyState. Por cierto, dis es el objeto, ¿vale? xhttp, ¿vale? Este objeto, dentro, se le llama dis, ¿vale? Por eso ponen el dis. Entonces, ¿vale? Soy el enanito, y el readyState ha cambiado a, y ya veréis como vamos a ir viendo todos los valores que coge, vamos allá. Venimos aquí, ¿vale? Actualizo, voy a quitar el punto de ruptura, voy aquí, y si me voy a la consola, dice, soy el enanito, y el readyState ha cambiado a 1, es decir, cuando ha empezado, valía 0, luego ha cambiado a 1, luego ha cambiado a 2, luego ha cambiado a 3, luego ha cambiado a 4, y solo, y solo cuando ha cambiado a 4, y el status era 200, se ha metido, ¿vale? Vamos a poner, y el status es, el dis.status. Vamos a grabar, actualizo, le doy a trazar el botón, ¿vale? El status es 0, ¿vale? Pero al momento que cambia a 2, ya hay una respuesta de, aquí hay algo, ¿vale? Esa respuesta correcta. Si yo la web la pongo mal, por ejemplo, esto aquí pongo, chucu, 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 como esto no existe, grabo, actualizo, le doy, esto se queda aquí con cara tonto, ¿vale? No sé si dará, a ver, ha habido una respuesta, ¿vale? La respuesta es, name, train, not to solve, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora, esto es porque el dominio no existe, pero lo que podemos hacer, para, vale, para que nos dé un 404, es, vale, llamar a este dominio que sí que existe, y meterle aquí lo que no existe, ¿vale? A ver ahora, actualizo, no he conseguido, vaya a por dios, no he conseguido un 404, vaya a por dios. Bueno, pues, no, esto no me va a funcionar. Yo quiero un 404, vale, así lo conseguí, ¿vale? Hemos conseguido, efectivamente, que nos devuelva un 404, ¿vale? Porque la página no existe, el recurso, ¿vale? No existía, ¿vale? Bueno, vale, espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Es decir, ¿qué es esto del Ajax? Esto del Ajax es que yo hago una petición a un sitio, ¿vale? Con esto de la línea 14, y cuando va cambiando el ReadyState y llega al 4 y el Status es 200, es decir, todo ha ido bien, dentro tengo la información, ¿ok? Bien. Esto es una cosa que se llama que es asíncrona, ¿qué quiero decir con esto? Vale, lo que quiero decir con que es asíncrono es que normalmente, los programas que hemos hecho hasta ahora de Javascript, ¿vale? Y es muy normal en todo lo que hemos hecho para hacer, digamos que va línea a línea, ¿no? Se ejecuta la línea 2, luego la 3, luego la 4, luego la 5, ¿vale? Aquí no. Aquí, bueno, perdón, se ejecuta la línea 2, la línea 3, la línea 4, la línea 5, la línea 6, ¿vale? De manera que en la línea 4 tengo acceso a las cosas que han sido definidas en la línea 3, en la línea 2, en la línea 1, en las anteriores. En la 4, las anteriores, así. Esto es asíncrono, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aquí en la línea 16 nadie me asegura que haya tenido una respuesta, ¿vale? Por lo tanto, yo no puedo dar por hecho en la línea 16 ni en ningún sitio que haya tenido una respuesta. ¿Por qué? Porque hasta que no, porque realmente lo que me dice si he tenido respuesta correcta o no está aquí, en la línea 10, ¿vale? Si, solo, si he llegado a la línea 10, entonces he tenido una respuesta correcta, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi programa no puede intentar, a ver, por ejemplo, Imaginaos que yo tengo aquí, digo ahora, ah, pues ahora, imaginaos que esto, la respuesta es, vimos el otro día, que era, ah, lo de las cámaras de la M30, ¿vale? Las cámaras de la M30 que me pasaban a la latitud, a la longitud y yo las pintaba. Bien, yo no puedo aquí decir, venga, pues ahora voy a pintar el mapa. ¿Por qué? Porque el mapa, para pintar el mapa necesito las posiciones de las cámaras y las posiciones de las cámaras, yo no sé si las tengo en la línea 10 y 6. ¿Por qué? Porque si esas cámaras las he pedido por Ajax, esto lleva un proceso. Y es que el cliente se conecta al servidor, el servidor le va dando respuestas, esto va cambiando y solo cuando estoy dentro de este condicional es cuando realmente puedo saber que he conseguido el XML y ya a partir de ahí, pues puedo parsearlo, puedo pintar, ¿vale? Lo que quiera. No sé si, espero que lo entendáis, ¿no? Es una cosa, hasta que yo no he tenido la respuesta, yo no puedo seguir funcionando. Doru. A ver, perdón, a ver que estoy... No, efectivamente no. No podemos hacer un return. ¿Por qué? Porque si yo aquí hago un return, o sea, no, es que la filosofía es diferente. No, no, aquí tampoco. Porque yo aquí no puedo poner un return. Porque lo que, a ver, hay unas cosas más avanzadas que son de JavaScript más avanzadas que se llaman las promises, las promesas, ¿vale? Pero aquí no lo vamos a ver. Yo aquí no puedo hacer un return. ¿Por qué? Porque cuando alguien dame a esta función, ¿vale? No se va a quedar esperando a que esto devuelva, ¿vale? Es decir, esto va toda leche, pero aunque tarde un milisegundo, ninguna función va a esperar a que devuelva un valor, ¿vale? Por eso lo que hay que hacer es esperar a que realmente haya una respuesta y aquí, aquí, ya, parsear, pintar mapa, lo que queramos, ¿vale? Lo que queramos, pero aquí, ¿vale? Aquí, ¿ok? Porque, porque, porque a lo mejor tarda más, o sea, porque es que es así, tiene que ser así, ¿vale? Estos son procesos asíncronos, ¿vale? Que no van uno detrás de otro, sino que esto es como si, por ejemplo, eso, sí, sí, aquí sí, aquí sí, aquí podemos llamar otra función. Sí, 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 aquí quien manda, quien manda es este, ¿vale? Esto es como un día, esto es, un día vas a hacer una paella, ¿vale? Entonces, hasta que no venga el tío que se ha traído, que se ha llevado el arroz, o que se ha ido a comprar el arroz, o lo que sea, no se puede hacer nada, ¿vale? Es, bueno, es un símil, ¿no? Entonces, digamos que el que manda es este, ¿vale? El objeto, hasta que no haya una respuesta, no se puede hacer nada. O sea, ponemos como atributo, ah, vale, pues sí, se lo podemos pasar, sí, 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 claro, yo que sé, pues de hecho lo hacemos así. Eso es, efectivamente, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplito rápido con esto, y luego lo recorráis un poquito más, ¿vale? Vale, ya para esto.